Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, donde estamos resolviendo sistemas de ecuaciones por el método de matricial. Vamos a ver que este sistema método de Gauss-Jordan va a ser aplicable a un problema en la realidad. Vamos a ver. Dice, la suma de 3 enteros es 48. Si se duplica el primero, la suma es 60. Si se duplica el segundo, la suma es 63. Determina cuáles son esos números enteros. Entonces vamos a definir las variables. X es el primer número entero, Y es el segundo y Z es el tercero. Muy bien, atendiendo al sistema de ecuaciones, en este caso sería que X más Y más Z dice que va a ser la suma normal es 48. Aquí está el primer sistema, primera ecuación. La segunda dice que si yo duplico, si doblo el primero, más la suma de los otros dos normales, dice que la suma es 60. Se viene siendo la ecuación número 2. Y si duplico el segundo, es decir, si al primero le sumo el doble del segundo, más el tercero nada más, dice que la suma es 63. Bueno, pues en sí vamos viendo que este es el planteamiento general del sistema de ecuaciones. Ahora voy a ver un sistema matricial. Entonces la matriz sería 1, 1, 1 y la matriz aumentada sería 48. Sería 2, 1, 1, 60. Sería 1, 2, 1, sería 63. Muy bien. Entonces vamos a ir aplicando el método de Gauss-Jordan, tomando como pivote este, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. Entonces sería, el renglón 2 se va a transformar menos 2 veces el renglón 1 y le voy a sumar el renglón 2. Y el renglón 3 se va a transformar simple y sencillamente si al renglón 1 le resto el renglón, si al renglón 2, 3, perdón, le resto el renglón número 1. Ok. Entonces vamos a ver cómo sería la matriz transformada. Ok. De esta parte. Vamos a ver. El renglón 1 no sufrió transformación. Sería 1, 1, 1. Sería 48. Vamos a ver. Menos 2 por 1 sería menos 2 más 2 se me hace 0. Menos 2 más 1 sería menos 1. Menos 2 más 1 sería menos 1. Ok. 48 por menos 2 serían menos 96. 48 por 2 serían menos 96. Menos serían menos 96. Menos 96 más 60 sería menos 36. Muy bien. Al renglón 3 le resto el renglón 1. 1 menos 1 sería 0. Ok. Renglón 3 2 menos 1 sería 1. 1 menos 1 sería 0. Y 63 menos 48 serían, 63 menos 48 serían 15. Muy bien. Ahora bien. intercambio para que este sea como mi pivote número 1 al renglón 3 lo intercambio por el renglón 2. Es decir, los cambios de posición. Entonces me quedaría una matriz de la siguiente manera. 1, 1, 1, 1, 48. Y sería 0, 1, 0, 15. Y sería 0, menos 1, menos 1, menos 36. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer 0 este elemento y este elemento. Entonces se va a transformar el renglón 1 se transforma. Si el renglón 1, así de sencillo, le restas el renglón 2. Y el renglón 3 se va a transformar el renglón 2 más el renglón 3. Ok. 1 menos 1 sería 0. Muy bien. Entonces sería en esta parte. Ok. Sería el renglón 1. 1 menos 0 no deja de ser 1. 1 menos 1 sería 0. 1 menos 0 sería 1. 48 menos 15. 48 menos 15 nos da 33. Ok. El renglón 2 no se transformó sería 0, 1, 0, 15. Y vamos a ver, renglón 2, 0 más 0 sería 0. 1 menos 1 sería 0. 0 menos 1 sería menos 1. Y 15 menos 36. 36 menos 15. Y sería negativo. Sería menos 21. Muy bien. Finalmente observa que me falta para hacer, sería este último hacerlo 0. Ok. Entonces vuelvo a transformar el renglón 1. El renglón 1 se transforma si al renglón 1 le restas el renglón 3. Vamos a ver qué es lo que procede finalmente. Entonces sería a 1 le resta 0 sería 1. 0. Si a 0 le restas 0 sería renglón 1. Perdón. Es renglón 1 menos renglón 3 sería 1 menos 0 sería 1. 0 menos 0 sería 0. 1 menos 1 sería 0. 33 menos 21. Ok. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay un error. Por eso es importante verificar. R1 menos R2 sería más y no se hace 0. Entonces para que esto se dé cuenta sería R1 más R3. Reitero otra vez para visualizar. Al renglón 1 le sumo el renglón 3. Sería 1 más 0 sería 1. 0 más 0 sería 0. 1 más menos 1 sería 0. Sería 33 menos 21. Serían 12. Serían 12. Muy bien. Y los otros renglones quedan completamente igual. Sería 0, 1, 0, 15. Y el último sería 0, 0, menos 1, menos 21. Pero recuerda nada más, acuérdense aquí amigos, que la identidad, esta diagonal principal, sus elementos tienen que ser unos positivos. Es decir, en la tercera fila, si yo multiplico por menos 1, al momento de multiplicar toda la fila, esto ya puedo decir lo que estamos hablando ya del método ya final de Gauss-Jordan. Entonces sería, renglón 3 se transforma, se hace menos una vez el renglón 3 o multiplicarlo por menos. De tal manera que me quedaría 1, 0, 0, 12. Y luego sería 0, 1, 0, 15. Y finalmente quedaría 0 por 1, 0, 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1 sería más 1. Y menos 21 por 21 serían 21. De tal manera que cumplí el objetivo de tener la matriz triangular inferior y también la matriz triangular superior y la diagonal principal con 1. Estos elementos se asocian con los valores de X, el primer entero, Y el segundo entero y Z el tercer entero. De tal manera que si yo los leo por filas, por ejemplo, directamente X, el valor de X es igual a 12. X es igual al primer número entero. 12 es el primer número entero. Ok. Luego me dice que Y es igual a 15, que viene siendo el segundo, 15 es el segundo número entero. Y finalmente me dice que Z es igual a 21, que es el tercer número entero. Ahora bien, si yo quiero comprobar, vamos a ver, dice que el primer número entero más el segundo número entero más el tercer número entero, la suma me debe de dar igual a 48. Vamos viendo, esta parte de solución sería 12 más 15 más 21, debe ser igual a 48. Entonces sería aquí en esta parte, sería 12 más 15 más 21, que efectivamente me da 48, es igual a 48. Lo que se quería demostrar. Bien, amigos, amigos, pues este es un método un poquito más largo donde me da el valor, pero observa cómo se comprueba. Y pues yo te pido que sigas haciendo más ejercicios para que agarres más experiencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.